hola buenos días amigos espero que estén bien en esta ocasión solo quiero compartir un poquito con ustedes la rutina que tengo en las mañanas ahorita vengo al gallinero este es un gallinero aquí están las gallinas un gallo y varias gallinas voy a ver si hay huevos porque vamos a desayunar primero voy a asegurarme o no hay huevos ahora ya los sacaron y entonces lo que voy a hacer es sólo caminar un poquito alrededor estoy en una isla es muy temprano ahorita está frío pero el sol está saliendo hay muchos árboles quiero compartir con ustedes la vista los árboles son muy grandes y hay muchos muchos árboles entonces caminamos camino un poco alrededor a disfrutar del paisaje a ver lo que hay también a veces corto un poco de plantas en el inverdadero hay diferentes plantas como cilantro cebolla ajo pues ahorita estoy solamente caminando ya que no hay huevos en el gallinero porque alguien ya me ganó y los llevo a la casa temprano para desayunar unos ricos huevos aunque sigo caminando solo les enseño un poco acerca de la vista está saliendo el sol y se ve muy bonito aquí hay algunas plantas en la en el jardín este es ajo a mí me encanta caminar un poquito aquí alrededor porque es muy tranquilo no hay ruido lo único que se oye a veces son los callos y el ruido del mar déjame les enseño también les comparto la vista al mar el mar está muy tranquilo ahorita no hay barcos no hay personas no hay nada y ahí se ve donde está saliendo el sol como les dije los árboles son muy grandes y esta es mi rutina de la mañana caminar un poquito disfrutar el aire el ambiente espero que estén bien cuídense los extraño los quiero mucho manténgase saludables y nos veremos pronto gracias buen día